Hola que tal amigos de Edición México, en este nuevo vídeo te voy a explicar cómo puedes evitar el olor en el hábito de tu erizo durante más tiempo. Si tienes esta duda te dejo 12 consejos para que puedas aplicarlos. Acompáñame en el siguiente vídeo. Seguramente te has preguntado qué puedes hacer para disminuir el olor en el hábito de tu erizo y te voy a dejar 12 consejos. Consejo número 1. Ten un hábitat grande y ventilado. Podrás pensar que es una razón muy sencilla, sin embargo nos han enviado fotos de hábitats muy pequeños y además completamente cerrados. Es imposible que puedas hacer que tu erizo tenga un buen aroma si tienes esas condiciones, así que por favor ayudan un poco. Tenemos un hábitat en el sur de México llamado Hábitat Jumbo, el cual es ideal para tu erizo. Punto número 2. Ten un correcto sustrato. En ocasiones colocan un sustrato que para nada es absorbente y además que no ayuda al aroma de tu erizo. Así que es muy importante que puedas tener el sustrato correcto. En Edición México recomendamos dos tipos, el de maíz y el de papel. El consejo número 3 es que coloques al menos 2 centímetros de capa de sustrato. ¿Para qué es esto? Dentro de la limpieza es mucho más sencillo poder remover solo algunas partículas de sustrato que tener que limpiar toda la casita. Esto te ayuda a reducir tu tiempo y además de mantener mucho más limpio el hábitat. Recuerda utilizar sustratos sin aromas, pues los erizos son demasiado sensibles en su naricita. Consejo número 4. Cambia una vez a la semana el agua de tu bebedero. Es muy importante que sepas que el agua estancada ocasiona olores muy feos. Para nada, chicos. Ayúdalo a tu erizo y recuerda cambiar el agua una vez por semana. Consejo número 5. Quita los excedentes de comida del comedero de tu erizo. Es muy importante que si tu erizo no se come la comida durante la noche, puedas quitarla. Eso te ayuda a mantener un aroma mucho más agradable y además evitar que haga del baño encima de su comida. Consejo número 6. Quita todas las popós del erizo por día. Te hemos recomendado que tengas dos tipos de limpieza, la semanal y además la mensual. Pero es muy importante que dentro del día a día consideres tomar una bolsita pequeña o un papel y quitar los sustratos que estén sucios o simplemente las popós que alcanzas a ver. Esa no es una limpieza a profundidad. Únicamente es quitar lo que visiblemente puedes percibir y así mantener un mejor aroma. Consejo número 7. Una vez que has quitado diario todas las popós, considera utilizar nuestra estrategia de plan semanal y plan mensual dentro de la limpieza. Si aún no has visto este video, por favor, entra a la sección de Erizo México, los videos y podrás encontrar ese tema. Te va a ayudar muchísimo para que puedas tener una limpieza increíble. Consejo número 8. Baña cada 6 meses a tu erizo. Hay personas que nunca le han dado un baño a su erizo. También hay personas que lo bañan cada 2 meses. Sin embargo, recuerda que lo ideal es que sea cada 6 meses. Esto además de tener un erizo extremadamente guapo, te va a ayudar a que tenga un aroma a nada. Simplemente va a lober a ericitos. Utiliza un antiácaros de forma frecuente en tu erizo, al menos una vez al mes. Eso te ayuda a que tu erizo pueda evitar la presencia de ácaros. Recuerda que es un ser vivo. Los ácaros se encuentran en todo el ambiente y se desarrollan cuando encuentran las condiciones adecuadas. Evita que esas condiciones se generen dentro de tu ribebé y lo puedes hacer con un simple spray. Tenemos en Erizo México un antiácaros que puedes comprar a un precio muy especial y lo enviamos a todo México. El siguiente consejo es de que coloques el hábitat de tu ribebé que tiene que ser ventilado en una zona que esté ventilada. Eso te ayuda a que no se concentren aromas en una zona específica. Recuerda que no tiene que ser una zona donde esté a intemperie completamente afuera porque el erizo ocupa una temperatura calientita. Pero si puede ser a lo mejor un pasillo en el cual cerca está una ventana y puede entrar un flujo de aire. El consejo siguiente es de que evite las telas, paso sintético o incluso tapetes. Algunos clientes los colocan porque se ven bonitos. Sin embargo, recuerda que al final es como una alfombra. ¿Has escuchado que las alfombras tienen una extremada cantidad de bacterias? Tienes que sanitizarlas o quitarlas. Justamente es con los erizos. Recuerda que el erizo ya se popó. Tienes que ser extremadamente limpio para que no tengan aromas y en ocasiones no tenemos el tiempo de hacerlo. Así que si tú eres una persona que no tenga mucho tiempo, mejor evítalo. Y utiliza un sustrato de papel como el que vendemos en Erizo México. El último consejo es de que por favor limpies todos los accesorios que tiene tu erizo. Me refiero a su saquito, me refiero a sus juguetes e incluso a su resbaladilla que tengas en su hábitat. Es muy importante que consideres que todas las zonas donde se puedan acumular pequeños sustratos o incluso popó, van a terminar oliendo si no lo limpias correctamente. Todas las esquinas son extremadamente sucias. Es porque cuando pasamos una escubetita, generalmente ahí se acumula basura y nunca la limpiamos. Te recomiendo que utilices un pequeño trapito para que puedas hacer acceso a esas zonas que son un poquito más complicadas. Eso te va a ayudar a que tengas una limpieza y un aroma por mucho más tiempo. Genial, ya casi terminamos el erizo y ya se quiere ir también a dormir. Ahora vamos a mandarle saludos a los amigos de Instagram. Y tenemos a Axel Gran, un saludo a Axel. También tenemos a Isa Ontiveros, un saludo a Isa. Y también tenemos a Catacruz. Es muy importante para nosotros ver todos sus comentarios y en esta ocasión tenemos una dinámica diferente. Queremos preguntarte cuál es el video que más te ha gustado en nuestro canal. Desde el inicio de los tiempos. Si aún lo conoces todos, por favor, échate un vistazo y regresate a ver todos los videos y coméntanos cuál es el que más te gusta. Esto nos ayuda a poder tener un contenido mucho más aceptado por nuestros usuarios. Que al final, para eso lo hacemos. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos al siguiente erizo tip.